Esta noche se compite por un premio al mejor de las interpretaciones masculinas de reparto. Son cinco actores, todos formidables, que supieron muy bien meterse en la piel de cada uno de sus personajes. Por ejemplo, como un taxista postmoderno, como un intelectual retorcido, como un quinquizalido, como un rígido falangista y como un policía adicto al gazpacho. Ay, menos mal que me he acordado de todos estos. Sus nombres son Ángel de Andrés López por Batón Guse, Guillermo Montesinos, mujeres al borde de un ataque de nervios. Jorge Sán, el lute dos, mañana seré libre. José Luis Gómez, remando al viento. José Saza Tornil, espérame en el cielo. Pues bien, chico, te cuento todo esto para darte un consejo. No, no es bueno reírse de las mujeres, ni siquiera siendo Manolete, aunque imagínate siendo una mierda como tú. Me alegro mucho de verla. A mi novia le gustó mucho su autógrafo. Sé que eres tú. En cuanto le diga que le ha vuelto a subir, va a pensar que estamos... Es todo demasiado perfecto. ¿Y yo? ¿Y yo qué no me quedo, eh? Bueno, es que esto es la hostia. Es que yo nunca me voy a poder separar de vosotros, ¿o qué? Tú, tú, y Lolo, y Emilia, y María, todos los extranjeros. Oye, niño, ¿cuántos duros son estos? Si nos están esperando la frontera con los brazos abiertos. ¡Pasen ustedes, luta y familia! No te jodes. Escucha, mayo. ¿Dónde lo disimule tiene el mismo problema que yo? ¿Qué problema? ¿No está mujer? Pues para eso no debe faltar que sea el extranjero. ¿Cómo yo? ¿Se tiene que una gitana? Con franquita, la prima Emilia. Que, oye, está como un queso y él la tiene esperando. Esperando. ¿Quiere jugar conmigo? Buenas noches, excelencia. Buenas noches, centinela sin relevo, lucecita del pardo. Cuadrici. Con que 5.000 pesetas mensuales, 2.000 de peligrosidad y sábado inglés, ¿no? Y una mujer a la semana, la Chochi, por ejemplo. Todos, todos se lo merecen. Pero el ganador es... José Sazatornil Saza, por Espérame en el Cielo. Muchas gracias. Quiero expresar mi agradecimiento a Antonio Mercero por haber pensado en mí para ese papel. A la productora por haber aceptado el que yo trabajara en esa película. A la Academia por prestar atención a ese trabajo y a ustedes por estar aquí. Muchas gracias a todos. Y que nos sigamos viendo. Gracias a Dios. Que Dios nos lo conserve y no digo que nos lo aumente porque ya sería demasiado. Buenas noches y muchas gracias.